Buenas tardes, bienvenidos al cuarto webinar del proyecto Banco Ciudadano Europeo. Yo soy Neuska Zajuana, lo tengo que decir cada vez, o sea que lo siento por los que habéis repetido los webinars y ya sepáis este trocito, pero me toca hacerlo. Yo soy Neuska Zajuana, presidenta de Rebo Prosperidad Sostenible, partner en España de este proyecto, del cual Positive Money Bruselas es el líder. Rebo Prosperidad Sostenible es una asociación que trabaja en el ámbito español, está fincada en Barcelona, formada por profesionales de diferentes sectores y unidos por el interés de aportar propuestas e ideas que contribuyan a la elaboración de un modelo socioeconómico alternativo al actual que haga compatibles el bienestar de las personas con la salud del planeta. Este proyecto gira en torno al Banco Central Europeo, surge de movimientos sociales, es independiente de cualquier administración o de cualquier ente gobernamental. y pretende informar sobre las cuestiones de política monetaria y dar voz a los ciudadanos en el Banco Central Europeo, aprovechando que está en proceso de revisión de su estrategia de política monetaria y que está abierto a conocer la opinión no solo de los expertos sino también de los ciudadanos. Continuamos con este proceso y damos paso a Gemma, que es la responsable de la plataforma y coordinadora del proyecto en España. Gemma. No se te oye, Gemma. No se te oye. Hola, buenas tardes. Ahora sí, ¿no? Sí. Soy parte del equipo del European Citizens Bank y mi rol es, como ya os he dicho, la responsable de la plataforma y coordinadora del proyecto en España. Y os comento muy por encima de qué consiste el proyecto y para qué sirve la plataforma. El proyecto intenta acercar el Banco Central Europeo y la ciudadanía a través de poner conocimiento al alcance de la ciudadanía y trasladar la voz al Banco Central Europeo, a la voz de la ciudadanía al Banco Central Europeo. Y para hacer esto, digamos que hemos concebido unas fases, una es de aprendizaje, la segunda de intercambio de ideas y entre las cuales concretamente hacer propuestas y opinar sobre las propuestas de los demás. Y la última fase, la que es la fase culminante del proyecto, es la participación en la Asamblea Ciudadana, que ahora ya la tenemos aquí mismo, dentro de muy poquitos días, el día 18 de junio, viernes 18 de junio y sábado 19 de junio. Algunos que me habréis oído ya explicarlo, hay una novedad en torno a la Asamblea, que vale la pena que escuchéis porque os puede interesar. La Asamblea, en principio, iba a ser un taller deliberativo que duraba seis horas, dividido en estos dos días, pero hemos decidido que para intentar ponerlo más fácil para que venga todo tipo de personas y para que sea más ameno, lo hemos dividido en dos asambleas distintas de tres horas cada una. Una es el viernes 18 a las 18 horas y la otra es el sábado 19 a las 10 horas. O sea que los que no os habéis decidido porque lo encontrabas muy largo, ahora es la oportunidad. Os comento un poco cómo trasladamos nuestro concepto, digamos, a lo que es la plataforma. En primer lugar, os pasé un poquito así muy rápido por las pestañas que tenemos. La presentación es donde hay la información general del proyecto, cómo podéis participar. Hay un manual de iniciación al BCE, también explica Rebo, nuestra parte de aquí en España. Luego tenemos las preocupaciones ciudadanas, los enfoques que el BCE podría tomar. Y aquí es donde ya reunimos las propuestas concretas, que es donde está realmente el centro, el epicentro de todo el proceso. Y no solamente se pueden leer y comentar y apoyar las diferentes propuestas que existen, sino que además podéis crear vuestra propia propuesta. O sea que esto os lo ponemos fácil. De momento tenemos 25 propuestas, esperamos que haya muchas más de aquí a la asamblea. Y por último, evidentemente hay los webinars, que ahora solamente nos queda uno más el martes que viene y ya será el último. Y la asamblea final, que es lo que comentábamos, que es el taller deliberativo, donde todos estáis invitados, no tenéis por qué tener ningún conocimiento previo, no exigimos nada. Es una selección concretamente anónima en la que intentamos abarcar las distintas partes de la sociedad y ser lo más inclusivos posible. O sea que os animo, es un cuestionario muy cortito, hay seis preguntas y dentro de una semana sabréis si habéis estado elegidos o no. Y con esto os paso a Neos. Muchas gracias Gemma. Muy bien, pues ahora ya pasamos al cuarto webinar, cuyo título es ¿Qué podría hacer el Banco Central Europeo en la transición a un modelo económico sostenible? Van a participar tres ponentes, Nicolás Reyes, Jordi Báñez y Bruno Térez y Modera, Susana Martín Belmonte. Yo presento a Susana y Susana os va a presentar a los otros ponentes. Susana es miembro de REBO y algunos ya la conoceréis porque participó en el webinar de la semana pasada. Es economista, investigadora, especialista en reforma monetaria e innovación monetaria y financiera y sobre todo es especialista en monedas complementarias y alternativas, responsable del proyecto de la moneda ciudadana en Barcelona REC. Susana, todo el protagonismo para ti. No se te oye Susana. Perdón, sí, sí, estaba activando el audio. Buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar participando en un webinar de este proyecto de nuevo. Bueno, por primera vez como moderadora. Espero que este webinar nos aclare algunas ideas sobre algunos procesos que el Banco Central Europeo está haciendo ya y que podría hacer de una manera que ayudara mucho más a una transición hacia un modelo económico más justo y sostenible y también querríamos en este webinar intentar abrir la puerta a nuevas fórmulas de participación de procesos económicos que se podrían generar gracias a nuevas posibilidades que se pueden dar en un futuro escenario con una nueva estrategia por parte del Banco Central Europeo. Bueno, entonces tenemos con nosotros a Jordi Ibañez de la Fundación Finanzas Éticas. FIARE, esta fundación relacionada con la banca FIARE es la banca ética originaria de Italia que es un tipo de banca que solo da crédito a iniciativas sostenibles de la economía social y solidaria y nos hablará de la banca ética y cooperativa así como del plan de finanzas sostenibles que se está poniendo en marcha en la Unión Europea. Tenemos también con nosotros a Nicola Schroeder, economista del Observatorio de la Deuda en la Globalización que nos hablará de la nueva manera de crear dinero que ha puesto en marcha el Banco Central Europeo en los últimos años con su programa de compra de activos o también llamado flexibilización cuantitativa que ya dedicamos un webinar a verlo que fue el webinar número 2. Entonces ella nos va a contar un poco cuáles son los efectos que ha tenido este programa de compra de activos y cuáles podría tener si se modificase de acuerdo a nuevos criterios. Y por último tenemos a Bruno Téret, profesor emérito de la Universidad Paris-Dauphine que ha dedicado parte de su larga lista de trabajos de investigación a las monedas sociales y complementarias y que está trabajando desde hace más de cinco años en una propuesta de una tasa de tiempo que podría combinarse con la reducción del tiempo de trabajo y la jornada de 32 o de 35 horas semanales dependiendo de quién lo plantee, que se ha estado debatiendo recientemente. Entonces sería una nueva moneda para un nuevo mecanismo fiscal que permitiría una mayor participación ciudadana y nos va a explicar cómo sería este mecanismo. Entonces empezamos directamente ya con las preguntas a los ponentes que es la metodología que hemos elegido para estos webinars para que sea más dinámico y vamos a empezar por Jordi para analizar un poco lo que son las finanzas éticas en relación a las finanzas en general. Entonces la pregunta es, ¿el Banco Central da un tratamiento adecuado a las finanzas éticas y cooperativas en función del impacto positivo que tienen estas en la economía y en la sociedad? ¿Puedes explicar este impacto y cómo ves esta cuestión del tratamiento que está dando el Banco Central a este tipo de finanzas? Muy bien, pues nada. Susana, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Las personas que estáis escuchando, también agradecer tanto a Rebo como a Positive Money y la organización de este webinar y habernos invitado. Bueno, yo lo primero que diría es que bueno, lógicamente en la situación financiera que nos encontramos actualmente que viene a agravar una crisis financiera debido a una hipertrofia del sistema financiero y que ya veníamos arrastrando de la crisis anterior del 2008, pero que en realidad pues ahonda ya sus causas de mucho más atrás, ¿no? En el sistema capitalista financiero que tenemos actualmente, ¿no? En este contexto, el Banco Central Europeo cumple una función, pero las instituciones europeas son un sistema de instituciones diferentes, ¿no? Entonces el Banco Central, realmente su parcela de trabajo, su función, ya nació con la idea de, ¿no? La idea era mantener los precios, ¿verdad? De los productos y servicios que compramos cada día a través de su intervención en el mercado financiero. Es decir, que la misión fundamental o la inicial que tenía el Banco Central era conseguir inyectar más o menos dinero en la economía para que los precios pues no subieran demasiado si había mucha demanda o no bajaran demasiado si no había demanda, ¿no? Luego esto se ha ido completando también con una labor esencial que hacían y que todavía hacen, ¿no? Los bancos centrales de cada país que es supervisar el buen funcionamiento del sistema financiero, ¿no? Pero no es la única institución. También tenemos la EVA, ¿no? Que es la autoridad que dictamina las normas que deben seguir los bancos, sobre todo todo lo que tiene que ver con prudencia normativa, todo lo que siempre oímos hablar, ¿no? Del capital necesario, de los recursos, de los fondos propios necesarios, ¿no? Luego hay una política económica que ya la configura más la Unión Europea. Es decir, hay todo un conjunto de instituciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Banco Central, de cara a las finanzas éticas, nos trata con neutralidad, ¿eh? Es decir, hay una serie de agentes regulados en el sistema financiero, los hay más éticos, los hay menos éticos y ellos, su función es distribuir dinero, ¿no? A todos los actores que están participando en este mercado para que luego lo distribuyan. Y entre esos agentes están también las instituciones financieras éticas, que son las que nos planteamos la aplicación de principios éticos, digamos, en 360 grados de nuestra actividad. Y no discrimina en función de si tú te dices o te llamas ético o no te llamas ético, ¿no? Simplemente dice, mira, tú tienes este dinero disponible y a partir de aquí ese dinero tienes que usarlo. ¿Qué es lo que sucede? Suceden varias cosas. Las finanzas éticas, cuando están reguladas, también optan a recibir ese dinero. Y sí que es verdad que, al menos en esta última crisis, el Banco Central Europeo está estimulando que este dinero que reparte, estos préstamos que reparte a los bancos, acaben en la economía real. Porque a diferencia de otras veces, pues lo que hacen la mayoría de los bancos es que, como tienen miedo a la insolvencia de las empresas en un contexto de crisis, lo que hacían es destinar ese dinero a operaciones especulativas. Entonces, esta vez lo que ha hecho el Banco Central es estimular que ese dinero vaya a la economía real a través de un incentivo. Es decir, yo te pago, no solo te doy el dinero, en préstamo, ¿eh? Nunca son regalos, ¿eh? Siempre estamos hablando de préstamo, eso es importante tenerlo en cuenta. Yo te hago este préstamo y no solo te doy, sino que te pago un tipo de interés en función del éxito que tengas a la hora de colocarlo en economía real. Si tú inviertes un porcentaje más elevado en economía real, además te voy a pagar un tipo de interés superior, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, en esta crisis sí que se está estimulando que el dinero vaya a parar a la economía real y, de hecho, yo creo que lo estamos viendo en comparación a la crisis del 2008, que efectivamente las empresas tienen más acceso a la financiación. No solo por el Banco Central, sino también, como decía, ¿no? Es un sistema de instituciones y también los gobiernos están facilitando, y también la Unión Europea, ¿no? A través del FEI, etcétera, están facilitando también otros instrumentos para, por ejemplo, conceder garantías, que es otra de las líneas de actuación de las cuales las finanzas éticas se han podido beneficiar, ¿no? También hemos podido conseguir sistemas de garantías para poder seguir financiando a nuestros clientes, ¿no? Lo que no integra, y yo creo que es el principal reto, bueno, uno es que este estímulo yo creo que no es suficiente, el pagar más o menos, ¿no? Yo creo que también, pues, hay que medir, ¿no? En qué grado de eficiencia tienen los bancos en el trabajo con el público. Es decir, nosotros tenemos un informe que editamos cada año en el que vemos qué porcentaje de la cartera, del total de activos de un banco, qué porcentaje va para la economía real. Entonces, más allá del dinero que recibes del banco central, las actividades de los bancos que reciben ese dinero tienen que estar orientadas a dar préstamo a la ciudadanía. De media, los bancos en la Unión Europea destinan menos de un 50%, ¿no? Alrededor de un 40 y poco por ciento a financiar a la economía real, independientemente, o sea, del total del balance, independientemente de lo que reciban del banco central, de todos sus recursos, menos del 50% van a la economía real. Y en los bancos éticos el promedio está en un 70% o más, ¿no? Yo creo que eso es importante. O sea, hay que, cuando una institución tiene que liderar la política económica de una región, pues es importante también que elija bien a sus socios, ¿no? Más allá de esa neutralidad, también tiene que ser capaz de evaluar la eficiencia de su trabajo. El banco central es más eficiente si elige a bancos que son más eficientes transportándose dinero a la economía real, ¿no? Y otra de las cosas que está fallando no es tanto si se trabaja o no con las finanzas éticas, que como digo, sí que se trabaja con las finanzas éticas, sino si además, además de verificar que ese dinero vaya para la economía real, se hace también una discriminación positiva o negativa en función del impacto social y ambiental que tiene ese dinero prestado a los bancos. No hay ningún tipo de evaluación. Es verdad que el Banco Central Europeo ahora está empezando a integrar este tipo de evaluación. De hecho, de cara al 2022, los test de estrés que va a hacer a los bancos va a integrar como cuestión principal cómo los bancos han integrado el riesgo climático, pero sigue sin condicionar toda esa actividad de préstamo a que se demuestre que esa actividad que hacen los bancos no solo vaya a la economía real, sino que además vaya a aquella parte de la economía real que contribuye a los mismos objetivos que la Unión Europea nos estamos planteando. La Unión Europea se plantea llegar a unos objetivos de descarbonización en el 2030, por ejemplo, y en cambio, en toda esta actividad que está haciendo actualmente para recuperar la economía, pues ese trabajo, por ejemplo, del plan de finanzas sostenibles que ha ido desarrollando y que quiere desarrollar en los próximos años, no lo ha tenido en cuenta, no lo tiene en cuenta a la hora de facilitar liquidez a los mercados financieros. No me quería extender demasiado más. Yo creo que, bueno, he abierto ahí unas cuantas cosas que luego podemos ir recuperando, ¿no? Para ir dándole... Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. O sea, lo que hemos visto es que entonces el Banco Central no está discriminando positivamente a la banca ética cuando el ratio de llegada de crédito a la economía real es muchísimo más alto en la banca ética que en la banca convencional, ¿no? El ratio este que has planteado. Y también estamos viendo, como nos has dicho, que en el plan de finanzas sostenibles no está previsto que haya una discriminación positiva en cuanto al crédito canalizado más a objetivos sostenibles que a otro tipo de objetivos. Bueno, son cosas diferentes. Una cosa es todo el plan de reactivación económica, que es lo que yo digo que no tiene en cuenta en estos momentos el impacto social y ambiental. Y otra cosa muy diferente es el plan de finanzas sostenibles, que no es del Banco Central. El plan de finanzas sostenibles es de la Comisión Europea, que es otra historia y que justamente lo que se plantea, si quieres comentamos un poco este plan, no sé si lo habéis comentado en otras sesiones. El plan lanzado por la Unión Europea parte de un diagnóstico que es que para llegar a los objetivos de la Agenda 2030 se calcula que necesitamos alrededor de 190.000 millones de euros cada año destinados a proyectos sostenibles. Entonces, para movilizar ese dinero, que no sea todo dinero que viene de las administraciones públicas, por primera vez, yo creo que eso es un paso súper importante, las instituciones europeas han considerado que los bancos pueden tener una función social o ambiental en este caso. Yo creo que eso es casi revolucionario. Hasta ahora nunca se había pensado que detrás del sistema financiero puede haber otra finalidad más allá de mantener los beneficios. Entonces, yo creo que eso es histórico y va a suponer seguro un antes y un después. Esta normativa, o sea, este plan incluye varias cosas. En primer lugar, se ha desarrollado esta conocida como taxonomía, que es definir cuáles son los objetivos ambientales. Básicamente lo que dice es que el primer objetivo es mitigar el riesgo del cambio climático. En segundo lugar, adaptarnos también al cambio climático. Y en tercero, así en reacciones de las cuentas, todo lo que es el proceso de transición a la economía circular. Entonces, la Unión Europea lo que ha hecho es desarrollar toda una normativa para que las actividades económicas, las empresas, etcétera, puedan presentarse como actividades sostenibles. Que podamos separar lo que son actividades sostenibles de lo que no lo son. Y que los bancos puedan facilitar a sus clientes productos financieros de inversión sostenibles. Pues eso efectivamente va seguro a movilizar ingentes cantidades de dinero en el campo económico. Este plan tiene una serie también de críticas que nosotros planteamos desde varios puntos de vista. Primero, fundamentalmente, porque nos rompe con esta lógica de que, a pesar de que estamos hablando de inversiones sostenibles, no nos quitamos de la idea cultural de que los bancos tienen que trabajar para maximizar el beneficio económico de sus accionistas. Creo que es una idea que no funciona y no se rompe. Por lo cual, al final, cuando quieres ponerle muros al mar es muy difícil. Siempre estás intentado hecha la ley, hecha la trampa. Entonces, los bancos ofrecerán productos sostenibles entre una cartera de 50.000 productos más, que no lo son. Entonces, tú comprando productos sostenibles estás permitiendo un beneficio a un banco que, en general, su actividad no es neutra ni es positiva, sino que, al contrario, con ese dinero lo que hacen es incrementar su perjuicio social y mental. En segundo lugar, no han tenido para nada en cuenta cuestiones sociales. O sea, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, todo lo que tiene que ver con desarrollo económico, todo lo que tiene que ver con colectivos con más vulnerabilidad, todo lo que tiene que ver con desigualdad, todo eso no se ha tenido en cuenta. Se ha dejado para más adelante. Se ha ofrecido como una visión muy reduccionista de lo que es la sostenibilidad. Sin embargo, a pesar de todas estas críticas, es un paso adelante. Lo malo es que es un paso adelante que, en la actual situación, claro, esto se concebió antes de la crisis del coronavirus, y no se ha tenido en cuenta ahora, en el momento de pensar en la recuperación económica. Eso lo explicará muy bien Nicola cuando hable del plan de reactivación económica, pero el Banco Central Europeo tampoco ha tenido en cuenta ningún tipo de discriminación positiva que se podría establecer. Nosotros ahí tenemos varias propuestas que, si quieres, también luego iremos hablando. Pero una cosa que querría yo, que era un poco oportuno a mi pregunta, para distinguir un poco, ¿no? Estás hablando de productos de inversión. O sea, estamos hablando de que esta taxonomía va a describir los productos que son sostenibles y va a distinguirlos de los que no lo son, para que los clientes de los bancos puedan hacer inversiones. Pero, ¿qué hay del crédito? O sea, ¿el crédito va a seguir funcionando bajo los mismos parámetros o estará afectado por este plan de finanzas sostenibles? Bueno, le afecta indirectamente. Le afecta indirectamente porque el plan de finanzas sostenibles, de hecho, la primera normativa que ha tirado adelante es verificar que los bancos incluyan en su análisis de riesgos, lo que decía, por ejemplo, ¿no? De cara al año que viene, el test de estrés del Banco Central, ¿no? Lo que sí que les obliga a las autoridades monetarias a nivel europeo es que integren los riesgos climáticos, es decir, que contabilicen en todo su balance a qué riesgos climáticos están expuestos. Por lo tanto, eso es una verificación también importante que, por lo tanto, va a afectar también al riesgo de crédito. De acuerdo, pues muchas gracias por la aclaración y vamos a pasar a preguntarle a Nicola. Bueno, tú has hecho un análisis bastante pormenorizado de los planes de recuperación y del plan de compra de activos para la recuperación del COVID-19, del problema económico derivado del COVID-19. Cuéntanos un poco. Gracias, Susana. Y, bueno, muy buenas tardes a todas y especialmente a todas las que estáis escuchando. Y lástima que no puedo ver vuestras caras, pero espero que lo vean en el debate, que nos hacéis muchas preguntas. Pues sí, Susana, yo he propuesto que hoy creo que es muy importante hablar sobre especialmente la política del Banco Central Europeo en respuesta a la crisis de la pandemia COVID. Y ahora relacionado, lo relacionamos ahora, entramos más en detalle con el tema del quantitative easing. En castellano es flexibilización cuantitativa, pero yo diría un primer apunte antes de que nueva no es tanto, no es una nueva manera de crear dinero que de hecho ya existe desde hace dos décadas. El Banco de Japón ya empezó en 2001 con esa política monetaria y el Banco Central Europeo fue uno de los más recientes que ha elaborado su propio programa del quantitative easing a partir del 2015. Sí que ya habéis tenido un webina específicamente sobre el quantitative easing, pero para los que no habéis podido estar en el segundo webina, pues creo que es importante tener por lo menos una idea de qué es, ¿no? Así repito igual para algunos y para otras pues explico. Es una política monetaria agresiva, por la que los bancos centrales compran importantes cantidades de activos financieros. Significa que pueden comprar bonos o deuda de bancos privados o de gobiernos o de empresas grandes y es en principio una medida de estimulación de la economía, ¿no? Es mediante la inyección de dinero a través de la compra de esos activos. Espero también que sabéis que es un bono, si no, bueno, un bono es un instrumento de deuda que emite una empresa o una administración pública para financiarse y luego es un acuerdo, es similar a un préstamo y luego lo devuelve esta cantidad más los intereses, ¿no? Pero es otra forma, pero yo creo que para los que igual tenéis problemas de entender los diferentes instrumentos financieros que a veces es complicado, pues son, es similar a un préstamo pero tiene otro formato. Entonces, ¿por qué hablo de cuantitatifismo? Es importante el impacto de ver, ¿no? Que al nivel financiero y económico, ¿no? Esta compra aumenta las reservas de los bancos y aumenta también la cantidad de dinero que circula en nuestro sistema financiero. Pero, ¿por qué es tan importante ahora en el contexto de la pandemia? Yo creo que es muy importante porque básicamente por parte del Banco Central Europeo y también por la Reserva Federal, ¿no? De Estados Unidos y por muchos otros bancos centrales como Suiza, Japón, Canadá, ha sido esta la respuesta a la pandemia. En nuestro contexto europeo, ¿no? El Banco Central se ha posicionado claramente como actor principal en la lucha contra la crisis económica que ha provocado la pandemia con este programa porque ya directamente unos pocos tiempos, bueno, yo creo que a principios de marzo de 2020 creo un programa especial de compras de activos de emergencia que en inglés es el PEP, ¿no? El corto P-E-P-P está dotado de 1.850 millones de euros para poder comprar deuda pública y corporativa. Es impresionante este dinero que se está en realidad creando o inyectando en nuestros mercados ahora, ¿no? Y en práctica, hablando de la parte más pública, ¿no? Si hablamos de esto, pues los gobiernos, por ejemplo, digamos, este PEP tiene una parte de compra de deuda pública y de una parte más cooperativa. En la mayor parte, el dinero se gasta en la compra de la deuda pública, pero yo hoy quiero entrar en la parte más cooperativa, ¿no? Corporativa, no cooperativa. Corporativa, perdón. Corporativa. Aclaremos. Porque esta financiación favorable, ¿no? El banco se ofrece a específicamente las grandes empresas y con esto directamente interfiere en la economía real y productiva, ¿no? No es que no es neutral, interfiere con esa política. Y con esto ya estamos, bueno, entrando en el tema de los criterios. ¿Cómo eligen a las empresas, no? En primer lugar, tienes que ser una empresa grande. Significa, en nuestro contexto, que tienes que ser una empresa del IBEX 35, cotizada en la bolsa, y poder tener la posibilidad de emitir bonos corporativos. Luego, el Banco Central Europeo tiene su católogo de criterios financieros, pero, y esto es lo que Jordi ya dijo, ¿no? No tiene criterios ni ambientales, sociales o de género en marcha. O sea, legalmente se disculpa diciendo que no puede discriminar a ninguna empresa, pero sí se posiciona, ¿no? Y ahora, entrando en nuestras investigaciones que hemos hecho sobre los impactos, entonces, ¿cuál fue el producto, cuál fue el resultado de esta política? Ahora, mirando un año, ese programa PEP, ¿no? Pues el Banco Central Europeo finalmente ha adquirido deuda cooperativa de 210 empresas transnacionales, de los cuales la mayoría son de sectores altamente contaminantes, industria fósil, automoción, aviación. Y en el caso de España, ¿no?, han sido 18 empresas del IBEX 35 que han entrado en la compra de deuda corporativa. Entre otros es Repsol, Natorchi, Ibetrola, Enegas, Cepsa, ACS, Avertis, o sea, y Corte Inglés también, por cierto. Pues, empresas que no tienen necesariamente un currículum muy limpio. Y también relacionado, bueno, no somos los únicos que hemos estudiado los impactos de esta política, ¿no?, recomiendo aquí relacionado y con esto ya acabo ya las respuestas, Greenpeace ha publicado en marzo conjunto con la Universidad de SOAS y Bristol y Greenpeace un estudio que se llama Greening the European Eurosystem Collateral Framework y ha encontrado que el Banco Central ofrece de manera muy desproporcionada las empresas de combustibles fósiles y otras empresas de intensivas en carbonos financiación. Así que estas empresas, mayoritariamente, casi 59% de las empresas se financian a través del Banco Central Europeu y lo ha comparado con el aporte social de esas empresas diciendo, pero mientras que reciben tanto dinero o apoyo financiero del Banco Central Europeu, en la creación de empleo en la Unión Europea esas empresas no apoyan ni el 24%. Y yo creo que con este tema pues también será con una reflexión en realidad, ¿no?, respecto a la lucha contra la emergencia climática que el Banco Central Europeu compra ahora unos cooperativos de Repsol, por ejemplo, ¿no?, ha comprado tres en el último año que vencen en 2030, lo que significa que el Banco Central Europeu necesita recuperar ese dinero, ¿no?, en 2030. Entonces tiene un interés que les vaya bien a esta empresa durante todo este tiempo y me parece totalmente incoherente con los propios objetivos de la Unión Europea de reducir sus emisiones a 50% hasta 2030. Susana, déjame que introduzca una pregunta que ha hecho Manuel. Sí. Dice, ¿por qué no se pueden beneficiar las pymes? Si no sería más beneficioso para todos que estos, bueno, que el Banco Central Europeu pudiese repartir, ¿no?, o comprar bonos o lo que sea a todas las empresas, también a las pymes. Creo que es una muy buena pregunta. Tal como está montado el sistema financiero hoy en día, estos bonos cooperativos solo pueden emitir las grandes empresas. Significa las empresas que luego en el mercado financiero tengan la posibilidad de recibir financiación, por ejemplo, normalmente, digamos, si una empresa emite bonos, tiene que ser suficiente atractivo para que un financiador tipo BlackRock o cualquier fondo de inversiones que haya en el mercado financiero quiera invertir en la empresa. No pasa con los pymes. Los pymes no están en la bolsa, no emiten estos bonos cooperativos. Entonces, directamente al día de hoy, el Banco Central Europeu no tiene los mecanismos o el acceso a la información tuya si tienes una pyme directamente, ni están puestos en marcha estos sistemas o mecanismos para que los pymes se puedan aprovechar. Es básicamente el sistema, tal como está diseñado, diseñado, es para los grandes y que tienen la posibilidad de emitir estos bonos, estos papelines. Antes fue un papel, ¿no? Que pone, yo te doy un papel, tú me das dinero, en el papel pone que yo te devuelvo el dinero con intereses. Y esto los pymes no lo tienen, esa opción. Recordemos que esto que está explicando Nicola es el principio de neutralidad de mercado, que salió ya en el webinar 2 cuando se explicó la flexibilización cuantitativa y que en el webinar pasado también estuvimos, bueno, los eurodiputados participantes nos explicaron que ahora parece que la nueva dirección del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, está, bueno, flexibilizando la flexibilización cuantitativa y está flexibilizando este criterio de neutralidad de mercado, intentando introducir algún criterio adicional. Pero entonces, a mí lo que creo que deberíamos explicar ahora es cómo se conjuga este hoy, a día de hoy, cómo se están comprando los bonos para inyectar dinero en la economía real, los bonos corporativos por parte del Banco Central Europeo y cómo se prevé hacer, tal y como ha explicado Jordi, en el plan de finanzas sostenibles en el futuro. Entonces, claro, aquí lo que tenemos es un problema de que ahora mismo se está comprando mucho bono por la situación actual de pospandemia o de durante pandemia que hemos tenido y que, bueno, pues cuando llegue el plan de finanzas sostenibles y la taxonomía y estos criterios ambientales, pues a lo mejor es un poco tarde, ¿no? Entonces, no sé si querríais comentar sobre este tema. Sí, sí, me gustaría comentar sobre, en realidad, sobre, pues qué podríamos hacer entonces, ¿no?, al día de hoy. Yo creo que el primer paso que podemos hacer cada uno es concienciarse que la neutralidad en el mundo financiero para mí no existe y el Banco Central Europeo tampoco es neutro, ni es el regulador ni supervisor subobjetivo de la zona, sino también hace política y hace política afecta sobre la economía real y con eso sobre la vida de las personas y también de nuestro planeta. Esto para mí es el primer paso. Luego, concreto sobre las políticas del Banco Central Europeo, yo creo que el propio Banco Central Europeo tiene que responsabilizarse y verse como un actor central en este tejido económico, financiero, social que somos aquí. Tiene que asumir responsabilidad frente a los ciudadanos también y el planeta. Luego, a nivel de estrategia, ¿qué podemos hacer? Yo creo que se puede decir también, bueno, para mí hay como dos estrategias, ¿no? Una es, pues se puede decir, ¿no?, también al cuantitatifismo de empresas. Sí, se podría pedir que simplemente dejan de comprar cualquier bono corporativa de las grandes empresas. Para mí necesariamente las empresas grandes tienen más derecho de recibir financiación favorable que de una institución pública que otras entidades pequeñas, ¿no?, de la economía productiva. Una estrategia. Luego, igual, aquí esto muchas veces provoca mucho debate. Luego hay la parte de que podríamos hacer, pues, reforma del Banco Central Europeo. Trabajamos sobre los criterios. Y aquí me sumo ya a las, creo que a la, bueno, a la campaña también y a las propuestas que han salido en el marco del debate, ¿no?, de esta plataforma del Banco Ciudadano Europeo. Y en especial también a la campaña de People's Not Polluters, ¿no? Es, este, bueno, de muchas entidades, entre otras de la entidad 350.org, que trabajan como en dos lógicas, ¿no? Unos en estrictos criterios de no hacer daño. Significa criterios de exclusión. Excluir de los programas empresas que están impulsando la crisis climática, incluida, bueno, incluida también la industria de los combustibles fósiles, los bancos que invierten mucho en carbono, petróleo, etcétera, gas, no deberían ser financiados a través de los programas de quantitative easing, y yo digo especialmente a través del PEP. Y desde el ODG Ecologistas y No Humal, que hemos hecho también otra campaña el año pasado, dijimos, bueno, pero también se debería excluir empresas que incumplan la legislación española y nacional de derechos humanos, que tengan claros impactos sociales negativos, como aquellos del sector, por ejemplo, del juego, armamento, o que precarizan a los ciudadanos, y excluir empresas que están relacionadas con corrupción, con fraude fiscal, o que hayan obtenido también beneficios sustanciales, o repartido recientemente divididos extraordinarios en 2020, ¿no? Mientras que reciben apoyo público, pues reparten dividendos, tampoco es tan ético. Esto por parte de las ideas de los criterios de exclusión, y luego trabajar sobre, bueno, la campaña lo dice, ¿no? Construye mejor, el banco debe invertir para ayudar a la forma a una economía europea más resistente, más sostenible, más justo, y debería priorizar las ayudas a aquellas empresas cuya actividad contribuye a una transición ecosocial justa, y un cambio en el modelo de provisiones y de gestión de servicios y bienes. Y aquí creo que conecto también con Jordi, ¿no? Que digo, bueno, estos criterios del quantitative easing, y ahora salgo a través de la parte corporativa-empresa, sino deberían también aplicarse a la banca comercial, ¿no? Para mí, discriminar positivamente a las entidades de finanzas éticas que trabajan mano a mano con la economía productiva, y para una transición ecosocial justa, pues para mí deberían ser las que, en primer lugar, tienen el derecho de recibir el apoyo público. Jordi, ¿y vas a comentar sobre este tema? Sí, me dejas, sí. Dale, dale. Sí, yo creo que, además de esta reforma, que hay diferentes modelos de bancos centrales, o sea, que se puede reformar perfectamente, pero además, incluso sin la reforma, se pueden hacer muchas cosas, incluso desde esa neutralidad. Yo creo que eso es importante apelar, porque además es más fácil. Es más fácil, ¿no?, insistir en que, tal como estás, ya puedes hacer cosas que no cambian, ¿no? Bueno, eso sí podemos cambiarlo. Estupendo. Pero desde esa neutralidad, a mí al menos se me ocurren tres cosas que le podemos pedir perfectamente, además, concretamente al banco central. Una es lo que llamamos favorecer la biodiversidad de bancos en Europa. No hace falta ni tan siquiera fallar ese principio de neutralidad para darse cuenta de que si tú quieres que tu política monetaria sea eficiente, tienes que contar con bancos que actúen eficientemente, lo que decía antes. Si tú de cada 10 euros que recibes solo metes dos en la economía real, pues eso no ayuda. Con lo cual, con un análisis eficiente, vemos que las finanzas éticas, y no solo las finanzas éticas, sino el conjunto de entidades financieras cooperativas, que son muchas, muy variadas y muy ricas en toda Europa, están demostrando que canalizan mucho mejor el crédito hacia la economía real. Con lo cual, tú tienes que articular mecanismos que posiblemente sea más eficiente repartir ese dinero al que le ha hecho Nicola entre empresas cotizadas, posiblemente era más eficiente incrementar las dotaciones de este tipo de empresas que han demostrado tener un porcentaje de crédito a la ciudadanía más alto. Seguramente fuera más rentable, eso es una, ¿no? Favorecerá, yo les digo porque hace poco, bueno, todo el modelo, todo lo que estamos viendo es los procesos de fusión. El Banco Central Europeo no es ajeno a las fusiones que ha habido en España y no es ajeno, por lo tanto, a que las oficinas de muchos bancos de muchos pueblos estén cerrando. O sea, no va a ser difícil distribuir crédito a las pymes si vamos cerrando las oficinas en los pueblos, ¿no? Con lo cual, uno, favorecer la biodiversidad porque, si os fijáis, las entidades cooperativas de crédito están en el medio rural. Todas las cajas cooperativas que hay en España están básicamente en el medio rural, ¿no? Y si hablamos de despoblación como uno de los retos, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo es condicionar la concesión de los préstamos también a la demostración del cumplimiento de esa taxonomía. Si tenemos una taxonomía, pues vamos a condicionar que los préstamos... Y se puede hacer con esa visión, dijéramos, de discriminación positiva, ¿no? El Banco Central ha dicho, yo te doy préstamo a ti, banco, y te pago. Y si el dinero lo utilizas para economía real, además te doy una rentabilidad adicional, ¿no? Pues eso se puede hacer perfectamente dándole aún más rentabilidad a aquellos préstamos que vayan a parar no solo a la economía real, sino a la economía que está alineada con los objetivos del plan de finanzas sostenibles. Eso no parece difícil hacerlo. Y luego la tercera es lo que nosotros llamamos, bueno, o ligar todo lo que tiene que ver con la política prudencial dentro de los bancos, ligarla también a eso. Nosotros hablamos del green factor, del social factor y del brown factor, ¿no? Green factor y social factor viene a ser lo mismo. Es decir, que cuando das un préstamo a una empresa que trabaja en favor del medio ambiente, sería el green factor, o una empresa que trabaja en la mejora de las condiciones sociales, dijéramos, la contribución que estás haciendo y el riesgo que tú estás asumiendo es menor que cuando estás haciendo una operación especulativa. Con lo cual, lo que hay que hacer es reducirle, para estimular en positivo que eso pase, reducirle el porcentaje que un banco tiene que dotar, de reservas, cuando da un préstamo a este tipo de sectores, ¿vale? Ese sería el green factor y el social factor. Y luego está el brown factor, que es el proceso contrario, penalizar. Si tú estás financiando empresas más especulativas y por lo tanto con más riesgo, pues tienes que tener un baremo diferente a la hora de dotarte de reservas. En este momento se aplican exactamente las mismas reglas para todos los bancos. O sea, prácticamente no hay diferencia, ¿no? Y, en cambio, yo creo que eso es importante porque hay una contribución. Y no solo por la contribución, sino porque si el Banco Central Europeo, una de las misiones que tiene es vigilar los riesgos, este es un elemento que va claramente en detrimento del riesgo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una otra tercera idea que se puede integrar. Muy bien. ¿Va a hacer una pregunta ahora, Deus, del panel? No, Cristina Moreno ha preguntado que si se crease la opción de que los ciudadanos tuviesen cuentas abiertas directamente en el Banco Central Europeo, ¿sería también posible que el Banco Central Europeo financiase a las pymes? Es una pregunta, ¿sería posible o no? Aunque este tema se va a tratar un poco, yo creo, en el próximo webinar se va a tratar eso. Pero bueno, ¿sí o no? ¿Tenéis alguna contestación rápida para eso? Yo creo que merece más la pena, sinceramente, es decir, en Europa hay cantidad de bancos, hay un sistema financiero que está funcionando, entonces lo que tenemos que hacer es pedirle a la autoridad que lo regula y a la autoridad que lo vigila que haga bien su trabajo y que estos bancos, ¿no? Y que haga de banco de bancos, pero que lo haga bien, ¿no? Yo creo que pedirle al Banco Central que haga la función de banco, pues no lo sé, pues no sé. Creo que es mejor tener un sistema financiero bueno, ¿no? No, dejar de clima. Que esté con más capacidad de llegar a todas partes. Ahora hay unas cuantas preguntas más, yo creo que tienen que ver con el tema. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que Jordi ha explicado antes sobre el green factor y el brown factor. A ver qué te parece. Hola a todas. No sé de quién esta pregunta, lo siento. Ya que hay crisis creciente de materias primas y energía y de las que hay muchas altamente contaminantes, ¿no sería posible hacer una selección de las manufacturas que realmente sean básicas para la vida y se incentiven desde el Banco Central Europeo? ¿No sería este un criterio a proponer al Banco Central en septiembre? Bueno, en todo caso aquí nos lo dice a nosotros, si lo podemos proponer desde nuestro proyecto cuando vayamos a proponer en septiembre al Banco Central Europeo. ¿Podría esa forma de clasificar las empresas en función de si son más contaminantes o menos? ¿Esta forma que tú has hablado antes, el green factor, el brown factor? Bueno, va muy relacionado con el tema de la taxonomía. La taxonomía justamente lo que hace es una clasificación de empresas, de actividades económicas, más o menos bien hecha, pero que justamente lo que pretenden es alinear el trabajo que hace el Banco Central, que no es quien ha creado la taxonomía ni quien ha creado el plan de finanzas sostenible, sino que como su responsabilidad es la política monetaria, pues conducir esa política monetaria de manera que beneficie más a empresas menos contaminantes. Vale, por último otra pregunta. ¿Sin economía especulativa habría crecimiento del PIB? A ver, ¿quién se atreve a contestar eso? Por supuesto, yo, bueno, yo, vamos. Jordi, pues Jordi, adelante. No te puedo dar estudios fidedignos, pero bueno. No, hombre, yo creo que sí. A ver, lo que estamos viendo, nosotros como finanzas éticas, nos dedicamos en exclusivo a financiar a la economía social y solidaria. La economía social y solidaria, lo que vemos, y eso hay muchísimos estudios que lo demuestran, es que las personas que están implicadas en el ámbito de la economía social y solidaria, para empezar los trabajadores, pero también los consumidores, son proyectos que favorecen mucho la equidad. No es, es decir, el estado de bienestar tiende, y tendemos mucho a hablar de la redistribución de la riqueza, pero la economía social lo que hace no es redistribuir la riqueza, sino que es distribuirla bien desde el inicio. Este modelo de que la riqueza es desigual, y luego ya viene el estado que la reparte bien, está bien, pero lo que pretende la economía social es que no haya que hacer este gran reparto. Y cuando se reduce la precariedad laboral, cuando se sube el nivel mínimo de sueldos, cuando hay menos distancia entre el que más gana y el que más gana, fijaros que de recursos económicos hay muchísimos, o sea, dinero hay de sobras, el problema es que no está circulando. Con lo cual, si generamos una economía mucho más eficiente repartiendo oportunidades, la base de la economía es el consumo. Si el consumo, el trabajador, tiene poder adquisitivo, tiene una estabilidad, etc., es mucho más fácil que haya crecimiento, y que ese crecimiento se reparta. Por último, otra pregunta de Jordi Sala. A mí también me gustaría responder a la especulación y financiarización, pero me estoy preguntando si cuál, porque Bruno todavía está esperando. No, no te preocupes. ¿No? No, adelante. Vale, perfecto. Sí, nosotros también llevamos como varios años, específicamente, mirando los fenómenos que se denomina la financiarización, que es como el creciente poder del mundo financiero sobre la economía real, pero también dentro de los espacios públicos, que coge cada vez más fuerza y más importancia dentro de las decisiones políticas. y yo también estoy de acuerdo que en realidad es uno de los monstruos que hemos creado. En realidad, un sistema financiero que ya ha llegado a un límite de impactar de tal manera negativamente cuando las cosas vayan mal, pero al otro lado aporta muy poco, ¿no? Porque es justo lo que dice Jordi. Hay una desigualdad en el mundo de riqueza y la riqueza se acumula en manos de los grandes actores financieros en realidad. Cada vez se ve más. Y os voy a poner también un link a una publicación que hicimos, especialmente para gente que trabaja en sus luchas territoriales o sectoriales, para poder conectar con este fenómeno de la financiarización. ¿Qué os parece? Muy bien. Mientras os lanzo esta pregunta, ¿sin crecimiento del PIB es posible? ¿Es sostenible el modelo? Se puede decrecer. Siempre se puede decrecer. ¿Y es sostenible el modelo? La pregunta es esa. Podría ser mucho más sostenible para el planeta de decrecer que de seguir creciendo. ¿Y sostenible económicamente? La pregunta es esa. ¿Y sostenible económicamente? Bueno, si el planeta se está yendo al carajo, para mí la pregunta no es si necesitamos más sostenibilidad económica, necesitamos más bien vivir y poner el enfoco más en la sostenibilidad de la vida y no de la economía. ¿También quiere decir algo? Bueno, sí. Yo solo diría que yo crecer, para mí, creo que no es malo. El tema es que hay que crecer en las cosas buenas. ¿Cuál es el resultado final? Pues no lo sé. ¿Todo lo más que reduzcamos lo malo? Mejor. ¿Todo lo más que hagamos crecer lo bueno? Mejor. Entonces, no sé. La suma final ya ahí no sé cuál tiene que ser. Pero creo que hay que seguir creciendo mucho en ganarle parte del pastel a la economía convencional. Y ahí sí que hay que crecer, seguro. Muy bien. Susana. Bueno, a mí me gustaría retomar una intervención en el chat sobre... A ver si la encuentro, que ya hay tantas intervenciones que me estoy perdiendo ya. Que decía, de Jordi Sala, decía, ninguna gran corporación va a producir la innovación deep tech que precisa la sociedad porque pone en peligro su propia existencia. Entonces, para mí este es un tema muy interesante que además nos vincula con la siguiente fase del debate y que me parece muy interesante. Es decir, ¿quién va a poner en marcha proyectos que a lo mejor consiguen la liberación de un producto que se convierte en un bien y que por lo tanto ya no se puede y que es ubicuo y que nadie puede controlar y que ya no se puede, por lo tanto, monetizar en el mercado? Pues desde luego ninguna compañía lo va a hacer porque... o salvo que estén, digamos, bueno, sí, sí lo pueden hacer para destruir a la competencia y para tener, digamos, algún tipo de ventaja competitiva en su propio mercado, ¿no? Entonces, para mí esto es un tema muy interesante que nos introduce, porque lo mismo que puedes hablar de productos interesantes de desarrollos tecnológicos que no van en favor de que compres más, sino que van en favor de tu propio bienestar. Y eso es difícil muchas veces que haya alguien que tenga el interés de desarrollarlo, pues pasa lo mismo con las políticas públicas que puedan ser más interesantes para la ciudadanía, pero que pues reduzcan el control de los grupos de control, entre los cuales pues en muchos casos están los grupos que apoyan a los partidos políticos, etc. Entonces, para mí el ponente que tenemos a continuación va a ser muy clarificador porque se trata de Bruno Térez que está trabajando, como decía, en la propuesta de la tasa de tiempo, ¿no? Entonces, quería, bueno, abrir ya esta fase del debate y, bueno, pues la tasa de tiempo podría ser una nueva forma de creación monetaria legal que no tiene nada que ver con el crédito bancario. Todos los que estamos en este webinar estamos dedicando tiempo a tratar de entender un problema público para poder hacer una propuesta que haga que las cosas funcionen mejor. Si el resultado fuera vinculante, estaríamos frente a un ejercicio de democracia directa. El Banco de España, además de las funciones que ya hemos visto, también se dedica a velar por la competitividad de la economía. Y dentro de esas funciones publicó un informe en 2017 en el que se constataba que la democracia directa, que habían analizado en muchos pueblos de España, en los que se toman las decisiones de esta manera, ahorraba un 8% del presupuesto público. Además de ser muy efectiva contra la corrupción. La tasa de tiempo consistiría, por ejemplo, en que todos los que estamos en este webinar fuésemos retribuidos por nuestra dedicación a la cosa pública, en lugar de hacerlo por amor al arte de la mayoría de los que están, sobre todo de las personas que están asistiendo a estos webinars y que van a participar en la Asamblea Ciudadana. Entonces, para Bruno, la tasa de tiempo consiste en reducir el tiempo de trabajo, pero solo el tiempo dedicado al mercado. El resto de las horas se dedicarían a la puesta en práctica de la democracia directa, pero con tiempo pagado de los ciudadanos. Explícanos cómo funcionaría, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Y necesito compartir la pantalla ahora. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Funciona? Sí. Sí, sí. Ah. El primero es que hay proposiciones de reducción del tiempo de trabajo a 35 o 32 horas por semana o a una semana de cuatro días. Y el segundo hecho es ese relatorio del Banco de España que muestra que la democracia participativa es económicamente eficiente, puede ser eficiente porque reduce los gastos públicos y, por supuesto, los impuestos correspondientes. Entonces, la idea detrás de la tasa de tiempo es precisamente de articular esos dos hechos por la mediación. Tengo un problema con la talla. No sé. Está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? ¿Lo oímos bien? Sí, pero ya las imágenes de ustedes están sobre la pantalla. Ok. ¿Lo puedes arrastrar? ¿Puedes arrastrar nuestras imágenes con el mouse y nos llevas a la derecha de tu pantalla? Ah, d'accord. Ah, ok. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, la idea es que articular esos dos hechos por la mediación de un dispositivo que permitiría de transferir una parte del tiempo de trabajo mercantilizado en la esfera del mercado en tiempo de actividad ciudadana. Este dispositivo es la tasa de tiempo. Si no se articuló la reducción del tiempo de trabajo y la democracia participativa, no sería posible la última, porque la gran mayoría de los ciudadanos no tendrían tiempo libre para participar en la vida política. Así, una política de reducción del tiempo de trabajo, RTT, podría movilizarse no solo para volver al pleno empleo compartiendo el trabajo mercantil, sino también para permitir el desarrollo de la democracia y la promoción de los servicios públicos. De hecho, el liberalismo, tanto económico como político, quiere que la actividad política de los empleados se reduzca a la nada por su incompetencia en este ámbito. Por lo tanto, esos deben encargar a representantes que asuman esta actividad de forma profesional, el mercado político de Schumpeter, y la eficiencia exigiría que todo el tiempo disponible de los asalariados se dedique al gasto de su fuerza de trabajo en la esfera económica y a su costo incidental el trabajo doméstico de reproducción de esta fuerza. El reatorio del Banco de España es muy interesante porque muestra que esta representación está falsa y que la democracia participativa puede ser eficiente económicamente. Una democracia requiere, al contrario, un nuevo equilibrio en cuanto a la distribución de la energía humana, un equilibrio ecológico entre las diferentes provincias de la vida, entre el tiempo dedicado a las actividades económicas, domésticas y políticas respectivamente. La RTT puede y debe movilizarse con este fin, pero ¿cómo se puede ser aceptable? La idea es que en lugar de trabajar parte de su tiempo para pagar impuestos en dinero vendiendo su fuerza de trabajo, los asalariados podrían pagarlos parcialmente en tiempo de actividad directa dentro de la esfera política, lo que implicaría necesariamente una reducción de la esfera económica, lo que implicaría necesariamente una reducción del tiempo de trabajo en la esfera del mercado. En otras palabras, sería una reducción de los impuestos sobre los ingresos del mercado, permitiría una reducción de las horas de trabajo mercantilizado y el desarrollo de una participación activa de la ciudadanía al poder político. Así se trata de instruir una tasa de tiempo, es decir, un impuesto ciudadano en tiempo de actividad ciudadana valorado por una moneda de tiempo. Esto implica, uno, transferir y convertir el tiempo de trabajo mercantilizado en un tiempo mínimo de actividad política y administrativa desmonetizada en el dinero convencional. Valorizar, segundo, valorizar las horas de actividad política con una moneda pública de tiempo que permitiría sustituir el impuesto monetario en un impuesto en actividad ciudadana. Tercero, fijar de manera democrática el tarifa de la hora de ciudadanía en la moneda nacional para ajustar el proceso de transferencia del trabajo económico en actividad política. En lugar de anular la moneda de actividad política. A cambio de sus horas de actividad ciudadana. Estos, utilizándola para pagar sus impuestos, la moneda se distribuyendo inmediatamente. Se exigiría a cada ciudadano un quantum mínimo de actividad política de forma igualitaria y democrática como el voto en el voto una persona igual a una persona. Una hora de actividad de uno ciudadano vale una hora de actividad de otro ciudadano. A cambio de una reducción del tiempo de trabajo en el mercado. Pero otro quantum podría estar abierto a una participación voluntaria a los servicios públicos, por ejemplo, también remunerada en tiempo dinero. Así podría desarrollarse también un sector económico funcionando con una moneda de tiempo sobre el modelo de los bancos de tiempo que son numerosos en España. Dado que la hora tiene el mismo valor para todos, la conversión de los impuestos en dinero en horas de actividad políticas conduce a la fijación de un tipo de cambio entre las dos monedas que corresponde a las dos monedas que corresponde a las dos monedas que corresponde a la relación entre el volumen del impuesto en dinero que los poderes públicos quieren convertirse en tasa de tiempo y el número de horas de personas que se requiere para este impuesto. Esta relación podría ser, como en algunos dispositivos de monedas locales complementarias, del orden del salario medio o mediano por hora en el ámbito del mercado. Tal vez tengo, tal vez me tengo que parar aquí. No, no. Sí, sí. No, no. Continúo con los efectos políticos de la propuesta. Después volvieron, yo voy a volver sobre los efectos económicos. Primero, este dispositivo tiene poderosos efectos redistributivos que son tanto más fuertes, cuanto mayor es la dispersión de los ingresos del mercado. El resultado es un impuesto global más alto y progresivo sobre las rentas más altas para las que son superiores a la media, al ingreso medio, y en impuesto más bajo sobre las rentas inferiores a la media. Gastar su tiempo durante una hora de actividad política representa un aumento de las cargas fiscales para los ricos, que sufren una importante pérdida de ingresos, al ver si obligados a sustituir una hora mal pagada, entre coma, por una hora de trabajo mucho mejor pagada. Mientras que corresponde a una ganancia para los pobres, es decir, los asalariados con ingresos inferiores al salario medio y los desempleados. El segundo efecto político interesante de este sistema está relacionado con el primero. Dado el carácter más justoso de la tasa de tiempo por ellos, los ricos se ven desincentivados para ser políticamente activos, mientras que para los más pobres, participar en la actividad política y administrativa es además una forma de mejorar su condición económica. Esto significa que la conversión de la riqueza económica en poder político, base de la corrupción, resulta más costosa por los ricos, ya que la democracia participativa favorece una contratendencia a la colonización del orden político por el poder económico. Un tercer efecto, y me paro después, un tercer efecto del dispositivo, esta vez a favor del desarrollo sostenible. ¿Por qué puede asociarse la tasa de tiempo a una posibilidad de marcar el dinero del tiempo público? Es decir, a una restricción legal y o ética de su circulación a redes comerciales etiquetadas como desarrollo sostenible. Dado que existe una demanda potencial de tiempo dinero fiscal por parte de las personas con ingresos elevados, este mercado puede inducir a muchos empresarios a producir de acuerdo con las normas de sostenibilidad con el fin de utilizar este dinero para librarse de su tasa de tiempo. El régimen funcionaría entonces como un incentivo fiscal para producir de forma sostenible al mismo tiempo que tendría a reducir la participación excesiva de los más ricos en el poder político. Me paro aquí. De acuerdo. Bueno, vamos a ver, esto lo que a mí me gustaría resumir como lo que yo he entendido de cómo funcionaría tu propuesta sería que la gente tuviera una reducción del tiempo de trabajo, pero entonces esa reducción del tiempo de trabajo iría acompañada de una reducción de salario en el mercado para donde trabajase esa persona, pero a las horas que no trabajara en el mercado esta persona podría participar ciudadana a nivel política y esa participación política le reportaría, digamos, estos ingresos en la moneda que estamos hablando, que sería una moneda complementaria, que serviría después para minorar, o sea, para cambiarlo por impuestos, es decir, reducir su contribución a los impuestos y de esa manera tendría unos ingresos adicionales por la vía de la desgradación fiscal, que me imagino que también habrá alguna posibilidad para la gente que tiene tan poca renta que ni siquiera es capaz de reducir fiscalmente su contribución pública, ¿no? De manera que ni las empresas ni los particulares reciben, digamos, el impacto de esta reducción del tiempo de trabajo. Esto permitiría, además, distribuir el trabajo entre más personas, el trabajo mercantil, el trabajo convencional se podría, al reducir el tiempo de trabajo, se podría repartir más y al mismo tiempo, pues se podría, pues digamos que habría, en el sector público habría una reconversión de algunas competencias que lleva a cabo el sector público profesionalizado a una actividad ciudadana, a unas competencias cedidas a la ciudadanía, lo cual sería como desmercantilizar una parte del peso del sector público con los consiguientes aumentos en eficiencia que ya, bueno, pues el estudio del Banco de España puede, apunta, que se producirían. Entonces, esto entiendo que como, digamos, impacta en la competitividad de la economía española en general, ¿no, Bruno? Sí, sí, sí. Porque el contenido fiscal de los precios nacionales y a la exportación sería minorizado por la baja de los impuestos. Es un efecto. Pero yo puedo estar más preciso con la... Aquí. Los efectos... Yo tengo una lista de los posibles efectos económicos de la tasa tiempo. La primera será la reducción del desempleo mediante el reparto del trabajo sin barra de los ingresos de mercado, porque la reducción del, como dice Susana, dijo Susana, son la baja de los impuestos que financian la reducción del desempleo, porque el contenido fiscal de la producción mercantil es bajo, baja, ¿ok? Y la baja de los impuestos sin reducción de la producción estatal, porque la baja de los impuestos se acompaña de una baja de los gastos públicos en la moneda convencional. Pero el trabajo que está transferido desde la esfera del mercado hasta la esfera pública viene compensar, tiene que organizar todo eso con coproducción, etcétera, etcétera. Pero en un esquema teórico hay compensación. Y también habría una mejora de la productividad industrial, porque se sabe también que cuando hay una disminución del tiempo de trabajo hay amélioración de la productividad industrial. Y también un efecto importante es que sería posible de organizar, de planificar una equilibración del crecimiento de la producción mercantil en relación con la producción del mercado y de las actividades políticas. Así que sería posible de reequilibrar la esfera del mercado, la esfera de la producción de servicios públicos que se ve con la crisis COVID que es demasiado fraca, delgada y sería un medio para este objetivo. También un efecto sería a través de la competitividad exterior de las economías nacionales, porque habría una mejora, una competitividad por los precios améliorada, pero hay que conduciría a la generalización internacional de este modelo. Sería un efecto temporario, porque podemos pensar que si dentro de la Unión Europea hay algunos países que empiezan a desarrollar este dispositivo, y donde de ganar competitividad externo sería un modelo que sería adoptado también en otros países. Otro aspecto es que, pero la finalidad del dispositivo no es tan de ganar competitividad externa, que es de sustituir importaciones en el sector de los bienes y servicios esenciales, y es que de desarrollar nuevos sectores que podrían funcionar sobre el modelo, sobre todo en los servicios, sobre el modelo de la moneda de tiempo. Y también améliorar ya la balanza comercial, pero por bajar de las importaciones. Y también porque la dimensión de sostenibilidad es muy importante, en mi opinión, sería también posible con la democracia participativa y la tasa a tiempo de construir, será más fácil de construir una planificación ecológica legítima y eficaz por la potenciación de los ciudadanos mediante la deliberación sobre las opciones políticas y sociales y la coproducción de los servicios públicos, porque sabemos que la transición ecológica no se puede hacer sin la participación directa de los ciudadanos, porque tiene que cambiar los comportamientos, etc. Muchas gracias Bruno, quería simplemente comentar, no se ha mencionado que el artículo 9.2 de la Constitución Española prevé que las autoridades garanticen la participación plena económica y política de la ciudadanía. Esto es algo que no está muy articulado, solamente en algunos aspectos, pero que queda mucho por desarrollar en este tema y que podría perfectamente amparar estas nuevas posibilidades. Por otro lado, efectivamente, como alguien ha mencionado en el chat, las criptomonedas podrían ser un vehículo. Bruno está hablando de que los poderes públicos emitan esta moneda y la distribuyan entre la ciudadanía cuando participa. Yo que estoy trabajando en la coproducción de políticas públicas, en proyectos experimentales, en un proyecto llamado Mectown en concreto, puedo decir que realmente las posibilidades son complicadas de que el sector público haga algo así. Pero sí es posible, en cambio, justamente coproducir esta posibilidad. Es decir, que la ciudadanía organizada, a través de la emisión de criptomonedas o de monedas complementarias sin más, pueda poner a disposición y hacer en colaboración con los poderes públicos, encargarse de hacer este tipo de servicio, de forma que se pueda retribuir de forma transparente y trazable las aportaciones ciudadanas, gracias a este tipo de esquemas que esta nueva tecnología de la cadena de bloques puede facilitar y también me parece muy importante incidir en que los servicios públicos serían más independientes del mercado. Es decir, que con este tipo de mecanismos no dependeríamos tanto de que para dar servicios públicos que la economía tenga que estar creciendo, porque básicamente lo que estamos haciendo es convertir horas de trabajo que están quedando fuera del mercado por la automatización y muchos otros procesos que se están dando, convertirlos en servicios públicos directamente. Incluso esto podría ser una contrapartida extraordinaria para una renta básica, permitiría perfectamente que se pudiera compensar el coste de una renta básica con otro tipo de servicios coproducidos de esta manera y a mí me parece que esas son las principales ventajas de esta medida. Yo creo que nos estamos yendo de tiempo, creo que hay algunas preguntas, ¿verdad? Sí, hay algunas preguntas a Bruno y después también hay para los otros dos ponentes, pero empezamos por las de Bruno ya que estamos en este tema. Alberto Martínez Sánchez pregunta, ¿cómo se controlarían las horas de participación pública política de las personas? Bueno, pues se puede hacer de muchas maneras. Bruno, adelante. Sí, porque sería una operación que se podría controlar cómo se controlará la fiscalidad, los impuestos. Tendría el tesoro público, tendría un banco público de tiempo, con la contabilización de las horas gastadas por cada uno. Pero lo que me parece importante es de prever dos tipos de movilización de la ciudadanía. La movilización compulsiva, obligatoria, como los impuestos, y también la participación voluntaria, porque es para desarrollar un sector que sería no del mercado que mezclaría reciprocidad y redistribución. Me parece importante, si podemos experimentar este dispositivo a nivel de las ciudades, municipalidades, sería importante de movilizar la movilización de los ciudadanos. Quería presentar dos experiencias de criptomonedas que fueron conceptualizadas para desarrollar esta democracia participativa. Yo voy aquí. Por ejemplo, dos experimentos de criptomonedas públicas de tiempo. En Rejavik, en Islandia, hubo un proyecto que es un digital social, una criptomoneda, una criptomoneda para remunerar el trabajo de voluntarios. ¿Por qué este dispositivo fue implementado? Porque la municipalidad de Rejavik observó que el trabajo de buena voluntad no se puede movilizar en permanencia, permanente, si no hay, si los benevolentes, la gente que hace esa actividad no puede vivir, no puede vivir, no tiene a su disposición medios de existencia. Y conceptualizaron la idea que había necesidad de crear una moneda de tiempo para remunerar este trabajo de ciudadanos y utilizaron la tecnología de la blockchain para construir un banco de tiempo digitalizado a nivel de la municipalidad. También la misma cosa fue el caso de Helsinki. Y también en Helsinki, había un banco de tiempo muy importante en Helsinki, pero un banco asociativo, de asociación, no de la municipalidad, y para desarrollar también la participación política a la deliberación política, también a la tomada de decisiones, inventaron también el mismo tipo de moneda de tiempo digitalizada con la tecnología de la blockchain. Perdona que te corte, Bruno, lo que podemos hacer es traducir estos documentos para ponerlos en la plataforma de forma que la gente lo pueda leer. Y me parece muy importante contestar a la pregunta de Nicola, que acaba de preguntarte en el chat. Nicola, ¿por qué no la formulas? Vale. Sí, pues gracias Bruno, yo creo que es una iniciativa súper interesante, pero lo que yo me ha preguntado es que respecto a la compensación, si va a través de reducción fiscal o relacionada con algún retorno a sistema fiscal, pues entiendo que es una medida que financiará únicamente las personas trabajadoras mercancilizadas o contratadas, donde los papeles están en orden, etcétera, y qué pasa con las miles de trabajadoras del sector informal y las personas que realizan trabajos de cuidados, ¿cómo están contemplados en ese sistema? Es posible porque los impuestos, no hay solamente impuestos directos sobre el ingreso, pero con los impuestos sobre los bienes, la IVA, etcétera, la pagan los desempleados, los inactivos, pagan impuestos a través de su consumo. Y sería muy fácil de organizar con la emisión de tasa de moneda de tiempo convertida con un poder de compra que es discutida por que hay una equivalencia a un tipo de cambio entre las dos monedas y sobre una tarjeta digitalizada se puede ir al supermercado y a partir del contenido fiscal de la mercancía que compre el desempleado se puede pagar con esta moneda. Sobre una misma carta fiscal se pueden tener dos monedas, el euro y esta moneda de tiempo que tiene un poder de compra determinado. Y también cuando pasa a la caja, por el desempleado se puede gastar su dinero en este sistema. Y también participa a la democracia participativa, no porque es un empleado, un asesorriado, pero porque es un ciudadano, una ciudadana. Y con la idea de que no son solamente los impuestos directos sobre los ingresos que pueden estar transferidos de la esfera del mercado hasta la esfera pública, también se puede incluir los desempleados. Y por esos desempleados hay la ventaja que es no solamente útil de participar en la decisión política, en los servicios públicos, pero también es una, con los efectos redistributivos del dispositivo, ganan dinero, porque no pagan impuestos sobre la renta, pero pagan impuestos sobre el consumo y son integrados al proceso y para ellos se puede conectar con la idea del ingreso universal también. Se puede conectar muy fácilmente con esta idea. Sería un ingreso en moneda de tiempo, que puede convertirse, por una parte, en el poder de comprar en la esfera económica. En un sector particular, me gusta mucho la idea de marcar este dinero para desarrollar una esfera económica, pero sostenible, que sea laberizada, denominada como esta. Es un medio de financiar también la economía social y solidaria desde este punto de vista. Bueno, subiremos un documento explicando estas propuestas. Espero que Nicola, Jordi y Bruno colaboren en subir sus propias propuestas a la plataforma para que estén disponibles, para que todos los participantes puedan encontrar más detalles y ver mejor cómo funcionan cada una de ellas. Hemos hablado, voy a resumir un poco, de lo que son modificaciones que podrían hacerse en los programas actuales del Banco Central Europeo, tanto en su regulación de la bancaria como en sus programas de compra de activos. Y también hemos hablado de posibles nuevas funcionalidades que se pueden articular con la nueva ley, bueno, ley, el nuevo marco de las finanzas digitales que se denomina MICA, que está ahora en gestión y entrará en funcionamiento en 2024. También daremos enlaces a esta nueva regulación. Y no sé si queda alguna pregunta, Neus. Sí, queda una pregunta dirigida, por ejemplo, a Jordi, pero si no, pues a cualquiera. Pero yo creo que Jordi quizás es el que mejor la puede contestar. Es de Roberto y pregunta, ¿cómo veis la formación de fondos de inversión de carácter social como contrapeso al gran poder que han alcanzado los fondos especulativos? Igual podría ser otra propuesta. No sé, Jordi, ¿cómo lo veis esto? Sí, muy bien. Sí, sí. De hecho, nosotros es un campo en el que estamos trabajando. La economía social y la economía solidaria necesitan capital como cualquier otra empresa. Hay dos maneras de financiarse, ¿no? Con recursos externos, vía préstamos o con recursos propios, que es todo lo que tiene que ver con arrastrar capital social, ¿no? Que personas, instituciones, colectivos, etcétera, se hagan socias de las empresas y por lo tanto asuman el riesgo de que la empresa vaya mal, ¿no? Es la diferencia con el préstamo, ¿no? El préstamo, si la empresa va mal, igualmente tienes derecho a recobrar ese dinero. En cambio, en capital, la diferencia es que si la empresa va mal, pues ha asumido ese riesgo, ¿no? Entonces, esta figura que es muy típica en otro tipo de sociedades, anónimas, limitadas y demás, en el ámbito de la economía social y solidaria no existe y en el ámbito de la empresa social, que no es bien bien el mismo concepto, pero también es bastante inexistente. Entonces, yo creo que la necesidad de impulsar fondos, lo que pasa es que tenemos que reinventar la manera en que trabajan estos fondos también, porque el instrumento es válido, pero como siempre, no se puede aplicar de la misma manera a una empresa social o a una empresa de economía social que a una sociedad anónima o a una sociedad limitada. Así que hay que innovar también en esto. Es muy cansado esto de cambiar las cosas, ¿no? Porque siempre hay que romperse la cabeza para adecuar los instrumentos. Aquellos que pueden servir, pues adecuarlos a las intenciones que tenemos. Muy bien. Pues, Roberto, te invito a que hagas una nueva propuesta y la dejes allí con las propuestas que tienen que discutirse en la Asamblea. O es verdad, pero lo digo Roberto porque es el que ha sacado el tema. Bueno, y después también nos preguntan dónde se explica o dónde podemos encontrar el modelo de que está hablando Bruno. Lo digo porque si cuando pongáis, bueno, esta presentación en la plataforma, si nos puede poner el link de algún libro o algún artículo que haya hablado sobre este tema, pues perfecto. Yo no tengo más preguntas por aquí. No sé, Susana, si quieres decir algo o... No, a mí me gustaría darle un turno de palabra a todos los ponentes para que den un poco su visión de lo que hemos hablado aquí o alguna idea que ha quedado en el tintero. ¿Nada más? Bueno, yo por mi parte simplemente, ¿no? Es decir, que yo creo que antes lo estaba diciendo, creo que ha sido Nicola también, ¿no? Creo que lo importante aquí es que, o sea, no delegar solo en el Banco Central Europeo las cosas que ya podemos hacer nosotros y nosotras, ¿no? Y ese esfuerzo, yo creo que más que individual, tiene que ser el esfuerzo colectivo y también, por lo tanto, va muy relacionado con lo que está diciendo Bruno, de construir colectivamente. No individualmente, sino construir colectivamente. Las militancias individuales suelen durar poco tiempo. Suelen durar poco tiempo. Así que yo creo que lo importante es que todos dediquemos ese esfuerzo dentro de nuestro tiempo a construir proyectos colectivos, entre todos y todas, para poder cambiar el orden de las cosas. Si no, es muy difícil. Y ahí nosotros en las finanzas éticas lo que estamos intentando también es justamente eso, que los proyectos de finanzas éticas no sean un proyecto en el que un banco se relaciona con un consumidor bancario, del que luego se va a tener que defender, sino que podamos tejer entre todos un conjunto de relaciones que nos sirvan a cambiar las cosas. Entonces, yo creo que ahí un poco dentro de la economía social y solidaria está el caballo de Troya del capitalismo. Porque se puede cambiar el capitalismo desde este mismo tipo de propuestas, con asociaciones, con fundaciones, todo esto está dentro del sistema institucional que tenemos y hay que utilizarlo para cambiarlo y darle otra finalidad. Yo creo que está en las manos de todos. Y lo tenemos relativamente cerca porque los peligros están mucho más encima. Y entonces la gente es mucho más, por desgracia, somos mucho más conscientes de todo ello y por lo tanto también con más fuerza creativa. Hay otra pregunta, que yo creo que antes de que se termine la ronda, de Manuel Perea para Susana y Bruno. Y preguntan cómo vería el Banco Central Europeo el uso de criptomonedas en tasa de tiempo. ¿Qué les parece? Me parece que sería interesante de considerar que en Europa no es el monopolio del Banco Central Europeo, pero es un sistema federal del Banco Central. Y me parece que sería interesante de ver el estado de las relaciones entre los bancos centrales nacionales y el Banco Central Europeo y cuál es la capacidad autónoma de los bancos centrales nacionales vis a vis a vis al Banco Central Europeo. Me parece que es una cuestión importante por los pymes, porque los pymes que no son regionalizadas, son generalmente al nivel de los estados o regionales, para obtener crédito es al nivel nacional que se basa. Y después se va al nivel europeo. Pero si tiene que tener un cambio del Banco Central Europeo, no es un cambio del Banco Central Europeo, pero del sistema del Banco Central Europeo. Y también de las relaciones entre el monopolio del Banco Central Europeo, que es el guardo de la estabilidad monetaria, y los bancos nacionales, que son los que regulan el crédito a nivel nacional. Ahora, la tendencia fue con la Unión Bancaria al revés. Pero si hay que relegitimar el Banco Central Europeo y la confianza en el euro, tiene que dar más autonomía a los bancos centrales nacionales. Y también, seguro, hay que cambiar la relación entre esos bancos centrales nacionales y los tesoros públicos de los estados miembros de la Unión. Porque, ¿qué vemos? En los Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, la relación entre el tesoro público y el Banco Central es más cercana. Que en Europa hay una ruptura total. No hay discusión en una ruptura total. Porque no hay un estado a nivel de la Europa. Sí, es un primer punto. Sobre la... Alors, lo que es interesante, el miembro de Positiva Monea, en la última sesión, en el webinar, habló de la... ¿Cómo se llama en español? La moneda... La moneda digital del Banco Central. No sé, no sé, no sé. Y por qué Positiva Monea es el fundador de esta idea también. Pero lo que es interesante con este modelo también, es que si utilizan la tecnología de la blockchain, se puede tener una moneda centralizada, que necesitamos también una moneda centralizada, con democracia. Porque el problema de la democracia de la moneda digital del Banco Central es muy importante. Vamos a ver en China cómo se hace, cómo se pasa. Y en Europa tenemos que desarrollar esta idea de blockchain para proteger la libertad de los ciudadanos y también tener una moneda centralizada que es la referencia por la unidad de cuenta común por los ciudadanos europeos. Pero no tenemos que confundir, disculpe por mi... La idea de una unidad centralizada a nivel europeo que es la unidad de cuenta y la pluralidad de los medios de pago y de los sistemas de pago que pueden ser muy plurales. Y también esa diferencia da un lugar libre porque los tesoros públicos emiten moneda. Tal vez se puede emiten una moneda propia del tesoro para financiar. Es la teoría moderna de la moneda monetaria moderna. En Europa, esta teoría no vale. No vale porque no hay... El Banco Central no es al mismo nivel que los estados y que los tesoros. No hay el problema de la distribución de la emisión monetaria centralizada a nivel del Banco Central europeo y cómo se reparte la masa monetaria entre los países. Y es un problema de coordinación entre los estados miembros de la Unión Europea y es imposible tener un acuerdo fácil a este nivel. Pero sería importante desarrollar a nivel de los estados miembros esta manera de tiempo que es un instrumento fiscal y que no puede tener oposición sobre el argumento que hay un monopolio del Banco Central europeo para emitir moneda. Y porque es un instrumento que está ligado al impuesto directamente y sería interesante de minar, de aprofundir esta reflexión a este nivel. Pero al nivel de España o de Francia no interviene en primer lugar el Banco Central europeo. Muchas gracias. Hay una autonomía del Estado a este nivel. Lo digo porque se nos está terminando el tiempo ya. Nicola, ¿quieres decir alguna cosa? Lo digo porque... Sí, para Sara, yo creo que voy a repetir lo que he dicho, Jordi. En realidad, para mí es muy importante si hablamos de cómo mejora el sistema capitalista financiero que estamos al final intentando de mejorar. Yo creo que una de las cosas más importantes es que lo hacemos juntos. Así agradezco muchísimo los espacios como hoy donde podemos intercambiar opiniones. Y eso me hubiera gustado ver a los 27, 26 participantes también así físicamente, hubiera sido bonito. Y solo para también decir que, bueno, los de las reformas están muy bien, pero sí que invito también, y aquí igual, bueno, así un poco piche con Jordi, de que las reformas están bien, pero si hablamos de una transformación socioecológica es justa, pensaba mucho más allá, ¿no? Pensaba más allá y de, bueno, de cuestionar el sistema entero también se puede. Vale, y muchísimas gracias por la invitación. También se puede. Sí, también, mucho. Para eso estamos aquí, para soñar cómo nos gustaría que fuese la sociedad y trabajar para ello, ¿por qué no? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Por eso he dicho, he hecho la mención del caballo de Troya. Sí, sí, sí. Entrar dentro del castillo y a partir de ahí, pues... Muy bien. Esa es la problemática de la tradición. Muy bien. Pues dejamos aquí, Susana, ¿te parece? Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los participantes. Y en el próximo webinar veremos la facilidad o no facilidad de la regulación bancaria con el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ardoñe. Igual, Neus, lo ibas a presentar tú en el próximo webinar, perdón. Sí, sí. No, 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 ningún problema. Si tú te acuerdas, ningún problema. Lo puedes hacer tú. Sí, sí. Bueno, pues ya está. Y André Omise, la semana que viene, recordad que el martes 8 de junio, a las 18 horas como hoy, será el último webinar, que como dice Susana, vamos a hablar de esto. Si es posible regular el sector bancario que emite el dinero que usamos. Y va a venir, pues, este expresado, ¿no? El expresidente del Banco Central de España, Miguel Ángel Fernández Ardoñez, y André Omise, es un periodista conocido por muchos, fundador de la Fundación Alternativas Económicas. Y, por un lado, eso. Luego, también recordaros, recordaros que la asamblea, el formato de asamblea ha cambiado. Ahora solo son tres horas. Se puede elegir entre viernes 18, tarde o sábado 19 por la mañana. Que quedan, todavía quedan días, pero no, si os interesa, no os quedéis hacia el final, porque va a haber, se va a terminar el tiempo para registrarse. Queda esta semana y mitad de la que viene, o sea que no queda mucho tiempo ya. Y que cualquier duda que tengáis, pues, ir a información, o contacto, de info, arroba, europeancitizensbank, España, ese, y allí os podrán, bueno, informar de cualquier duda que tengáis. Y nada más, nos vemos el martes que viene, aquí mismo a las seis. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Que vayan bien.